Este video ha sido posible gracias al programa de Game Changers, de Electronic Arts y Firemonkey. Ah no, Firemonkey no, es para... La costumbre. Perdón. Es que siempre vivo así para los simples. Ay, me encantó, me encantó. Hola, ¿qué tal a todos Crazies? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Erzy y en esta ocasión voy a hacer un reto especial en el modo de crear un sim utilizando el nuevo pack que acaba de salir de los sims 4 llamado los sims 4 y el reino de la magia. Y en esta ocasión me va a estar acompañando nuestra queridísima y gritona amiga Mia Saf. Hola, Mia. Hola, chiquitos. ¡Wow! ¡No me siento! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estaba aquí preparada. Pues me dijiste gritona, me dijiste gritona. ¿Cómo que alguien me dice gritona? No, no, no. Como, ahora voy a ser callada por siempre jamás. No, no es cierto. ¡Hola a todos! Yo ya estaba súper preparada para un grito y me sales con tu ASMR. Eso creo que me dio más miedo. Ok, chicos, pues vamos a estar haciendo nuestro clásico reto de buena versus mala o gótica versus kawaii o blanco versus negro, como ustedes le quieran llamaros. O gemelas opuestas. Gemelas opuestas, exactamente. Entonces a Mia le va a tocar hacer a la bruja kawaii hermosa, blanca, tierna, que no sabe nada de la vida y va a ser consumida por mi Sin Darks. Mi bruja Darks. ¡Maldita! Ya lo juego. Malvada, que se la va a comer y la va a traer con una casa de caramelos. Pero en realidad adentro va a tener preparada una jaula muy especial para ella. Ok, ya. No lo siento. Qué bueno que ya me advirtieron para no salir de mi casa. Ok, pues así va a estar. Entonces vamos a hacer gemelas opuestas y vamos a tener siete minutos para ello. ¿Mia, estás lista? ¡Estoy lista! Ok, ya. Pues empezamos en tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Listo! Yo sé por qué presentí que ibas a hacer eso. ¡Ay, se me buggeó aquí! Era muy predecible, ¿no? Le puedes cambiar el tono de piel si le quieres poner uno más pálido o uno de fantasía, lo que tú quieras. Ok. Las cejas también, lo demás no. El forma de cuerpo y todo eso, ¿no? Para que sean realmente unas gemelas. O dentro de lo que se pueda, ¿no? Unas gemelas. Dentro de lo que se pueda. Ok, perfecto. Me encanta. No sé qué voy a hacer, pero voy a intentar hacer algo. Vamos a ir. Ok. Oye, pero me vas diciendo el tiempo, porque aquí sé que me voy a volver loca. Si yo no veo el tiempo, me vuelvo loca. Sí, claro. Loca, loca, loca. Soy loca, bien loca, loca, loca. ¿Cómo va esa canción? Alguien, por favor, tiene que recopilar todos los éxitos, los sencillos de mi azahar para ponerlos a la venta. Próximamente a la venta. Yo voy a vender. En todas las plataformas digitales. Yo voy a vender la versión pirata y me voy a quedar con todo el dinero de tus sencillos. No, ¿qué te pasa? Oye, vienen de mi inspiración. Oye, no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Yo creo que primero tengo que empezar con la ropa porque sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que yo también voy a empezar con la ropa porque... En la ropa nace todo. Claro que sí. Claro que sí, señores y señoras. Así es. Aquí estamos batallando en este momento. Tratando de buscar... Mi bruja buena va a ser algo no normal. O sea, como que se va a intentar camuflar, pero en realidad es una bruja. Sí, todas las brujas son malas por dentro. Solamente que hay algunas que lo disimulan más. Esa es la historia de las brujas. Vamos a ver qué te voy a poner. Tenía unas medias aquí que ya no encuentro. Acá está. Pero no sé qué voy a hacer realmente, Ersí. Me voy a volver loca. Iría por un vestido, pero voy a probar a ver si le puedo poner un conjunto mejor. Esta blusa está rota. Miren, chicos, está rota esta blusa. ¿Qué onda? Me la vendieron en mi lleva. ¿Le vas a poner algo del juego? Algo del juego. Pues no sé, oye. Es que no he explorado creo lo suficiente de la expansión. Creo que mi bruja no va a parecer bruja. Pero voy a ver. Voy a ver si encuentro algo que pueda quedar bien. Y nos quedan dos minutos. No, no es cierto. ¡Ay, oye! Casi me da el mimis que aquí y ahora. Oye, ¿qué te pasa? No, qué malas son. ¿Cómo se te ocurre? Qué mala. Es que soy mala. No, no es cierto. No sé qué ponerle, chicos. A ver si es mala. Es que no sé, no sé realmente. Voy a hacer un outfit aquí y ya veo a ver qué tal resulta al final. Es que la verdad es que no tengo mucha idea de qué seleccionar en este momento. Este peinado me gusta, pero en lugar de bruja va a parecer como estudiante. ¿Va a parecer qué? Igual y un sombrerito. Es que no sé qué estoy haciendo. Yo como que quiero hacer una bruja no casual. Una bruja que se quiere camuflar. Ajá. Pero igual y no me sale tan bien, o no sé. Oh, ya, claro. Que no sea explícitamente bruja o algo así. Ajá, o sea, que intente esconder su identidad de bruja. Oh, qué interesante. Ok. Bueno, tal vez no, porque le voy a poner un sombrerito. ¿Eh? Bueno, tal vez no, porque le voy a poner un sombrerito. Ok. Creo que no me está gustando este, chicos. Creo que voy a buscar, sí, a ver si hay un vestido. Porque, híjole, es que no sé. Mi bruja fashionable. Quedan tres minutos. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Algo así como esto. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo, perdón si no hablo mucho de repente, pero es que... No te preocupes. No te mueras. Perdón. Ay, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Creo que algo como esto. No sé, es que yo también quiero hacer como una bruja moderna. O sea, yo me estoy muriendo. Yo sigo pensando en sus cosas. Estarás bien, estarás bien. Yo sé que vas a estar bien. Qué buena amiga. Me agrada mucho poder contar contigo. Ay, ya, 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 ya. Oye, nunca encuentro cejas. Levanta las manos, estarás bien. Nunca encuentro cejas que combinen con lo que quiero combinarme. Ok, voy a poner... Voy a... No sé. Llegan dos minutos y treinta segundos. ¿Dos minutos y treinta segundos? Sí, algo así. Jesús, María y José. No sé qué estoy haciendo. Realmente creo que mi bruja no va a parecer bruja, pero bueno. Creo que la mía tampoco mucho. Ella intenta disimular su bruja. Tampoco. Su bruja. Su brujería. Su brujería. Sí, la mía también es como muy rara, la verdad. Ah, mira, oye, hay unas medias bastante interesantes de este nuevo pack, ¿eh? Creo que le voy a poner unas de esas. Unas de esas. Porque quedan... Creo que quedan bastante bien, de hecho, con este atuendo. Y mi sim está pelona y tenemos dos minutos. Ok, perfecto. La skin también dijimos que se la podíamos cambiar, ¿verdad? La skin, sí. Le puedes poner una skin de otro color, fantasía. Algo que combine acapado. Es que esta sim tiene una cara que sale también de mi zona de confort. Dios mío. Yo hago mis sims todas iguales. Ahora no sé qué estoy haciendo. ¿Le pondré el mismo? ¿Qué? ¿Lo altonismo? ¿Qué dijiste? No, que sí le pondré el mismo de hace rato. Pero no, mejor vamos a cambiar. Miren, le voy a poner una piel que no es muy humana que digamos. Vamos a jugar un poco con esto. Mi bruja no va a parecer bruja, definitivamente. Mi bruja es una bruja moderna. Me gusta, me gusta. Pero este cabello ya lo he utilizado como 1800 veces. No sé si tenga algo, otra cosa que puedo utilizar. Es que esta sim tiene la cara rara. No sé. Queda casi como un minuto. Yo nada más te digo. Como que se me parece algo extraña. A ver. Es que no puedo combinar bien mi maquillaje con la cara de la bruja. A ver. Oh, mira un pelo chino. Por aquí. Un pelo chino. ¿Un pelo chino? Sí. Sí, creo que de hecho queda bastante bien. Es Maxi Smatch. Sí, no, sí. Todo perfecto. Y creo que ya casi me muero porque queda menos de un minuto. Mira, mira, mira aquí. No, 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 no. Necesito ponerle rápido unas pestañas, aunque no tenga maquillaje, no importa, pero las pestañas, esas no pueden faltar para nunca, siempre, jamás. Mi bruja no parece bruja, definitivamente. Quería ser como que pasada desapercibida, pero creo que en realidad no parece. Bueno, sí, sí, es una bruja. Sí, soy una bruja. Soy una bruja, soy una bruja. Creo que la mía, quedan 20 segundos, creo que no voy a poder hacer mucho con el tiempo. No es cierto, es cierto. ¿Qué queda? Así que 15 segundos. No, 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 no. Híjole, 10 segundos. No, 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Vamos a ponerle unos ojos aquí, medio extraños. No, ¿por qué no encuentro una ceja que se vea bien? Así, dos segundos. No, 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 espera. ¡No! Escucha eso, mía, es el sonido de la desesperación. Creo que le puse el mismo peinado, pero ya. Bueno, ese estilo me gusta, pero la cara se me hace un poco rara para el maquillaje que yo le quería poner. Ok, no importa, no importa. Ok, perfecto. Todo bien, todo cool. ¿Estás satisfecha con tu resultado? Sí, sí, sí. Ok, ok, muy bien. ¿Qué te parece si nos intercambiamos fotos y vemos a ver qué tal nos quedaron? Pues vamos allá. Y bueno, chicos, pues enseguida les voy a mostrar a mi bruja desastre total de la vida de la existencia. ¿Qué es esta bruja buena fashion? Yo iba a ser más o menos un estilo como para que pasara desapercibida porque es una bruja buena, que no quería que supieran que era una bruja, pero para que más o menos se dieran una idea, le puse aquí un sombrerito y pues su ropa es bastante casual. Realmente no supe cómo combinar los colores del maquillaje de la cara porque, no sé, como que la carita se me hizo un poco extraña para mi zona de confort que estoy acostumbrada a hacer a sims totalmente iguales, entonces no supe qué hacer. Pero bueno, esto ha sido lo que pude lograr con todo lo que tenía. Y pues no sé, a mí la verdad es que sí me gustó su estilo, creo que se ve bien, pero pues igual, Lerti, ¿qué opinas tú? Yo creo que te quedó muy bien. Me recuerda bastante a Sabrina, de la bruja adolescente. La visión viejita, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Ay, ya me siento tan vieja. No, pero sí, creo que te quedó bastante, se ve bastante fashion, es como una bruja fashion que usa sus poderes para ser más fashion y ser la más fashion de toda la escuela. Sus poderes para la moda. Es la bruja más fashion de toda la escuela y la niña más fashion de todas. Sí. Ok, pero yo creo que te quedó muy bien, ya habrá que ver qué opinan los crazies, a ver, de tu bruja. Muchas gracias. Uy, te amuelas. Muy bien, chicos, pues esta es mi bruja que ya estuvieron viendo un poquito. Decidí experimentar un poco con el color de piel, ponerle algo un poco más fantasioso y pues básicamente esto es lo que conseguí. Igual ni le faltó el típico gorrito, que es como muy cliché de las brujas, pero dije, ustedes vieron y yo dije, no, pues le pongo gorro o le pongo maquillaje y pestañitas, entonces preferí arreglarle la carita mejor y pues creo que fue una buena decisión. Y pues utilicé, creo que del pack solamente utilicé las medias, así que gracias Electronic Arts por patrocinar las medias de este video. Pero bueno, ok, la verdad es que sí está bueno el pack, pero el CC pues no tiene rivala, entonces. Y no sé, Mía, ¿qué opines? ¿Cómo crees que me haya quedado? ¿Si se ve malvada o no? A ver, ¿qué tienes para decir? A mí la verdad es que me ha encantado demasiado, pero yo creo que además de bruja también parece una Monster High. Yo apenas la vi y dije, esto parece una Monster High totalmente, se ve bastante, no sé, yo no diría que se ve mala, sino que se ve misteriosa. Con todo ese atuendo que tiene, el peinado me encanta, el vestuario también me gusta muchísimo, el tono de piel quedó perfectamente con la combinación del negro. Entonces, sí, para mí es una Monster High combinada con una bruja y creo que te quedó bastante bonita. No sé, soy fanática de esa. Ok. Me gustó muchísimo. No sé si sea, si se vea malvada, pero al menos sí se ve bruja, ¿no? Sí, sí se ve bruja, sí. ¿Cuál ganaría en un enfrentamiento de poderes? ¿Quién sabe? Yo creo que la mía. Sería bueno verla. Yo digo que la mía. Ok, voten en los comentarios, chicos, a ver qué opinan también de mi Sim. Y pues básicamente esto fue el reto de esta ocasión. A ver, sugiérannos también, por favor, más retos. Si se les ocurre alguno que podamos hacer en el cast, pues nos encantaría que nos dejen su comentario, su sugerencia. La estaremos leyendo y la notaremos para algún futuro videíto. No se olviden también pasarse por el canal de mía, porque allí hicimos los estilos contrarios. O sea, a mí me tocó hacer a la buena y a ella a la mala y no sé cómo nos habrán quedado. Fue bastante mimisqueante mucho, demasiado. Demasiadísimo, demasiadísimo, pero bueno. Así que si se quieren pasar, pues también visiten a nuestra querida mía gritona. No, no es cierto. Ok, ¿les mandamos? No, pero sí vayan. Sí, sí vayan. ¡Les mandamos algodones de azúcar y un montón de besos, abrazos y apapachos y... Y galletas virtuales. Hoy no hay galletas, hoy no hay galletas, porque me estuviste molestando. Galletas también, pero nada más para ustedes. Para él sí no. Te daré de mis algodones de azúcar. Ya me voy, ya me indigno. Bye. Ay, entonces yo despido el video. Ok, chicos. Sí, adiós, ya me fui. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya... Ah, no, tengo que imitarte a ti. Ok, Crisys. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Gracias a Electronic Arts por patrocinar las medias. Muchas gracias. ¿Este video? Les mandamos muchas galletitas virtuales. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¿Qué nada? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!